Y ahora, los confidenciales. El 6 de febrero de este año, Estados Unidos dio a conocer una nueva estrategia de seguridad nacional, ESN. Se trata de un documento elaborado por el Ejecutivo en el cual se describen las principales preocupaciones o amenazas de ese país y cómo conciben contrarrestarlas. El texto induce a que la mayoría de las entidades gubernamentales piensen y rejusten sus funciones, así como sus misiones de acuerdo a las proyecciones allí contenidas. Cita el informe. Lo siguiente, dos puntos. Nuestros mayores retos globales son la mejora de la seguridad sanitaria mundial, abordar la desigualdad, hacer frente al cambio climático, la lucha contra los regímenes autoritarios, señalan constantemente a Venezuela. Y el extremismo. En documentos de esta naturaleza, en sus contenidos, sin duda se inspiró la orden presidencial de Obama, que agrede a Venezuela al calificarla de amenaza inusual. Tienes que tener el mejor militar del mundo, ocasionalmente tienes que romper los brazos de los países que no harían lo que necesitamos hacer, los diferentes económicos o diplomáticos, o en algunos casos, los militares. Tienes que tener el mejor militar del mundo. En el partido de gobierno de España, el PP está visto, por la opinión pública, como el más proclive a la corrupción. Ejemplo, tiene una piedra en el zapato con el caso donde aparece involucrado en grandes negociados, lavado de dinero y cuentas en bancos en el exterior. Suiza y paraísos fiscales del Caribe, su exsecretario de finanzas durante muchos años, Luis Bárcenas. Este está procesado y declaró recientemente que todo cuanto se refiere a la administración de bienes del partido, ingresos de contribuyentes y operaciones de financiamiento, lo conocía el secretario general de la organización. ¿Quién es el secretario general de la organización? Mariano Rajoy, actual presidente del gobierno español. La tendencia de algunos sectores empresariales, e incluso en niveles del gobierno, es a importar productos en vez de estimular la producción nacional. Se apoya desde esos sectores la tesis de que las empresas nacionalizadas son improductivas y soterradamente se adelantan campañas de descrédito contra los trabajadores. Al mismo tiempo, se enfatiza la importancia de la importación y se la presenta como la única opción válida ante el desabastecimiento. Se empieza a hablar ya de la desnacionalización y reprivatización de numerosas empresas que se hallaban en precarias condiciones cuando estaban en manos de sus propietarios. ¿Está consciente el gobierno nacional de lo que sucede y se prevén medidas para frenar esta tendencia? Claudio Cordone, jefe de la División de Derechos Humanos de la Misión de Apoyo de la ONU en Libia, sostiene que ese país, Libia, es hoy más opresivo que en tiempos de Gaddafi. Además, su economía, su infraestructura industrial y el desarrollo agrícola que tenía se ha derrumbado, imperando el caos en lo que era la nación más própera de África. Una vez más se confirma que donde quiera que el imperialismo norteamericano interviene, el resultado es la desolación y la tragedia de aquellos que huyen por mar del país para morir en contactos de naufragios. Algo que deberían tomar en cuenta los que aquí en Venezuela apoyan la amenaza de Obama y sueñan con una intervención armada de los Estados Unidos. En las últimas semanas se ha intensificado la movilización paramilitar en zonas de Caracas, en especial oeste y sur, con una clara orientación política, con participación de dirigentes que no ocultan que la salida no es electoral, sino en base al incremento de la desestabilización hasta alcanzar un clima que desencadena estallidos de violencia, todo ello en función del formato reajustado de las guarimbas del año pasado. La novedad en la nueva planificación de que les estoy hablando consiste en que se le da soporte paramilitar sólido y la ubicación estratégica de los recursos, a lo cual se agrega un trabajo concertado en ciertos sitios con el AMPA. La ubicación en esta fase organizativa de los efectivos que actuarán oportunamente son Cota 905, La Vega, Antímano, Mamera, Macarao, Guarataro, Observatorio, La Cilza, La Pastora, Zarría, El Valle y Coye. Se agravan los conflictos internos en la MUT, el reparto de la representación parlamentaria con posibilidades entre los principales partidos, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, en detrimento del resto de los integrantes del organismo, mantiene paralizada la oposición. El reclamo de las bases es cada día más intenso y al mismo tiempo los que se sienten excluidos tienen planes para presionar o para optar por alianzas diferentes. Mientras tanto, el tiempo apremia. Confidencial al cierre, monitor país, interlaces, confidencial al cierre, reporte ejecutivo, ficha técnica, 1200 entrevistas en todo el país, del 22 al 27 de abril. Tema, penetración de medios de comunicación social y redes sociales en Venezuela. Resultados. ¿Usted posee servicio de suscripción de televisión paga por cable o satelital? Sí, 83%. No, 17%. Y en este momento, ¿tiene activa o solvente suscripción de televisión paga por cable o satelital? Sí, 95%. No, 5%. ¿Usted cuenta con servicio de internet en su casa? Sí, 65%. No, 35%. Y en este momento, ¿tiene activa o solvente su servicio de internet en la casa? Sí, 89%. No, 11%. ¿Usted tiene email o correo electrónico? Sí, 58%. No, 42%. ¿Usted tiene Twitter personal? Sí, 30%. No, 70%. ¿Usted posee celular? Sí, 86%. No, 14%. ¿Usted lee noticias en su celular? Sí, 41%. No, 59%. ¿Usted tiene cuenta en Facebook? Sí, 55%. No, 45%. ¿Qué tanta confianza tiene usted en los medios de comunicación para informarse acerca de lo que pasa en Venezuela? ¿Mucha confianza? ¿Confianza? ¿Algo de confianza? ¿Poca confianza? ¿O nada de confianza? ¿Mucha confianza? ¿Confianza? ¿Algo de confianza? 52%. ¿Poca confianza? ¿Ninguna confianza? 47%. No sabe, no contesta 1%. ¿En cuál medio de comunicación en particular usted confía más para informarse sobre lo que pasa en el país? Televisión nacional, televisión regional, TV internacional, cable, 61%. Periódicos, 15%. Radio, 0,4%. 0,4%. Portales de noticias, Twitter, Facebook, 16%. Ninguno, 0,3%. No sabe, no responde, 0,1%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen. Noticias Caracol. 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 ¡Gracias!